que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal esto es Carmen en cocina y yo soy Carmen bien el día de hoy voy a preparar un platillo del mar resulta que tenemos una muy buena amiga en esta zona en la que vivo esta zona de Galicia y su esposo tiene la fortuna de tener un barco pesquero y su empresa se dedica a la pesca del pez espada entonces nuestra amiga Bea que para ti va este vídeo va dedicado a ti nos ha hecho el favor de traernos de regalo unos filetes de pez espada y no solo eso sino que también nos ha proporcionado la receta de cómo se prepara el pez espada a la plancha en esta zona de Galicia me ha dado todos los datos todos los tips y bueno eso si Bea tu ya sabes que Carmen cocina con el sazón que nace del corazón así que un pequeño toque personal claro que le he puesto y no solamente eso sino que lo vamos a acompañar de una deliciosísima ensalada caprese porque resulta que la mamá de Bea tiene su pequeño huerto y nos ha traído también unos deliciosísimos y súper dulces tomates así que vamos a acompañar también de una ensalada caprese así que que les parece si nos vamos a ver los ingredientes y posteriormente nos vamos a la cocina a preparar la receta de Bea con mi toque personal y luego como siempre a la hora del sacrificio a probar esa delicioso es que no nos ha traído Bea en esta ocasión vamos allá ingredientes para dos personas dos filetes de pez espada 50 gramos de perejil fresco una ramita de romero fresco tres o cuatro dientes de ajo cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra media cucharita cafetera de sal de mar gruesa para la ensalada caprese los ingredientes son un tomate grande una mozzarella pequeña hojas de albahaca fresca al gusto olivas negras sin hueso al gusto una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra unas gotas de vinagre balsámico de modena orégano seco al gusto y sal normal al gusto para elaborar este marinado lo ideal sería un mortero pero como no tengo y tengo el procesador es lo que voy a utilizar en caso de que no tengan ninguna de las dos pues picando así de simple voy a agregar los dientes de ajo yo estoy agregando cuatro esto va muy al gusto de cada uno ok y aquí viene mi toque personal este toque no es de ver qué te parece vea a ver qué te parece vea con con el toque propio la ramita de romero siento que le va a dar ese saborcito particular y bueno colocaremos todas las hojitas de perejil sólo las hojas más detalles y una vez que tenemos todas las hojitas colocamos la sal de mar gruesa y añadimos el aceite de oliva virgen extra es importante que sea un buen aceite de oliva virgen extra porque es el saborcito que le da y bueno todo esto finalmente lo procesaremos y en el caso de que lo hagan en un mortero quedaría como una pastita si lo pican pues ya sabe cómo quedaría todo picado y en este caso va a quedar un poco como líquido por el tema de que está hecho en el procesador lo que haremos ahora es que en un tupper en lo que tengamos colocaremos los filetes y vamos a pincelar a embadurnar con un pincelito todo este menjunje que hemos hecho y lo haremos por ambas caras así que le damos la vuelta a los filetitos y los untamos también los embadurnamos bien por el otro lado yo siento que este tipo de majado que es que se ha hecho se puede utilizar para cualquier pescado a la plancha inclusive me atrevería a decir que también para alguna pollito también a la plancha bueno lo tapamos bien y lo vamos a llevar al frigorífico a que se macere durante unas tres o cuatro horas aproximadamente yo tengo que ir al médico así que cuando regresen unas tres o cuatro horas esto ya va a estar listo y podemos comenzar el resto me ha sobrado un poco entonces lo guardo en un frasquito de vidrio porque claro vean no me trajo solo dos filetes me trajo bastante más entonces esto me va a servir para utilizarlo posteriormente así que lo guardaré en el frigorífico y bueno ya pasó el tiempo del macerado así que ahora me voy a poner a preparar primero la caprese vean qué tomate tan hermoso que con un solo tomate para dos personas está perfecto este lo vamos a rebanar yo lo estoy colocando en este en una fuente pequeñita y lo vamos a salar al gusto de cada quien yo le estoy poniendo pimienta recién molida que en popurrí de pimientas no se los puse en la lista de ingredientes esto ya va al gusto de cada quien porque yo siempre le pongo pimienta pero no todo el mundo le gusta orégano si es fundamental una caprese tiene que haber orégano todo platillo italiano bueno no todo pero en su mayoría lleva orégano lo hacemos de esta manera para que todo cada tomate tenga un poco de orégano y luego pues ponemos trocitos de mozzarella en rebanaditas entre tomate y tomate es una ensalada muy sencilla de preparar y es vistosa y es sumamente sabrosa por lo menos a mí me encanta decoramos también con unas cuantas aceitunas negras olivas negras yo las estoy partiendo por la mitad para poner una encima de otra así en la entre las rebanadas y bueno colocaré algunas cuantas alrededor esto ya va mucho al gusto de cada persona verdad ahora coloco unas cuantas hojas de albahaca muy importante la caprese lleva albahaca así que a poner unas hojitas de albahaca las más bonitas que encuentren en su plantita o en su ramillete que hayan comprado y bueno yo estoy decorando con un poquito más de albahaca porque para el queso que le queda un buen saborcito no colocaremos unas cuantas gotas del vinagre de balsámico de modena y esto es ya muy al gusto a mí me gusta poquito y aceite de oliva virgen extra para rematar y ya así de esta forma ya es como nos queda la ensalada ya la podemos llevar a la mesa y nos ponemos a la tarea de preparar ya asar el pescado he puesto un chorrito de aceite de oliva virgen extra el fuego a máxima potencia y ya que esté bien caliente el sartén entonces colocamos los filetitos esto está muy rápido tres minutos de cada lado quedará doradito por fuera hecho por dentro y jugoso que es lo importante le damos la vuelta a los tres minutos y ven como queda doradito y como ya les digo por dentro va a quedar hecho pero jugoso así que tres minutitos más y ya tenemos listos nuestros filetes de pez espada vamos a emplatar y así es como nos ha quedado nuestro pescado a la plancha y nuestra ensalada caprese que vamos alimenta solo de verlo y bueno amigos ha llegado la hora del sacrificio la hora que más cuesta vean qué sabroso qué buena pinta tiene este filete de pez espada y la voy a acompañar con un poquito de ensalada caprese bueno aquí está ya el platillo y quiero darte las gracias Bea una vez más por habernos regalado estos filetes por haberme pasado esta receta que sé que todos los suscriptores del canal van a estar muy agradecidos contigo y bueno es más me encantaría que en los comentarios dejaran las gracias a Bea por esta receta que es de ella ella fue la que me la pasó yo no la conocía y muchísimas gracias a tu madre también por favor por regalarnos estos deliciosísimos tomates que es de su huerta que están ya los probamos anoche y están buenísimos no queda más que probar este delicioso pescado y ahora les digo qué tal ha quedado te sacaste un 10 Bea riquísimo no lo que le sigue vamos a probar mi ensalada caprese con los tomates de la mamá de Bea que son tomates ecológicos porque los tiene en su en su huertito tomates dulces o bocato de cargenales que parte habría para mi familia amigos yo los invito a que lo preparen y me comenten y me digan que les pareció esta receta que para mí está deliciosa, los invito a que pasen a mis redes sociales que están aquí abajo en la cajita de descripción, les dejo todos los enlaces para que vean todas mis fotos, mis pequeños videos sobre las recetas, los pequeños adelantos que pongo tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, que hago unos pequeños adelantos de lo que voy a presentar en el siguiente video. Y bueno, ¿les gustó? Regálenme un like que a ustedes no les cuesta nada y a mí saben que me beneficia mucho. No se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho y de activar esa campanita porque así les van a notificar cada vez que hay un nuevo video. Yo les mando millones, millones de besos como siempre, con todo su cariño y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! No olvidaba. Un brindis a la salud de todos ustedes. Claro que sí, ¿cómo no? Este... Tú a mí no me engañas, ¿eh? Eso es agua, no es vino, así que no te hagas. Mejor cuéntales que estás enfermita y que no puedes beber. Delicioso. ¡Gracias! ¡Gracias!